¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Empire Total War, en esta segunda temporada de Empire Total War en el canal jugando con Gran Bretaña Y, curiosamente, a diferencia de lo que pasó en la campaña número 1 de Empire Total War aquí en el canal, estamos invadiendo España Estamos esperando a que pasen exactamente 3 turnos más para que España pase a ser dominion de los británicos, pase a ser parte de nuestro territorio También estamos aquí asediando a Venecia en la ciudad de Milán Ya sabéis que firmamos la paz finalmente con los austríacos, una nueva paz, la cual nos va a permitir tener algo de libertad para dedicarnos a otros asuntos Como puedan ser, pues, acabar definitivamente con España, conquistar también y acabar con Venecia, con Génova Nos va a venir muy bien la paz, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto, cuánto va a durar esa paz, ¿vale? No sabemos si va a ser muy duradera o no lo va a ser o, bueno, veremos, veremos Bueno, más cosillas, más cosillas, pues nada, simplemente que estuvimos también defendiéndonos de los aseos de varias, bueno, sufrimos varios ataques por parte de los austríacos Hasta que firmamos definitivamente la paz y eso nos ha causado, aunque no fueron tantas bájanas que nos causaron, pero Si creas que no, pues siempre repercute en la economía de la nación Bueno, vamos a ver qué nos depara el episodio de hoy, vamos a pasar ya de turno porque en este ya está todo visto para sentencia Ahí tenemos a nuestros sacerdotes y espías dirigiéndose hacia Norteamérica Ya sabéis que en Norteamérica acabamos con todos nuestros enemigos Bueno, vuelven a salir Y conquistamos, mira, han salido, no sé por qué han hecho eso, la verdad, podían haber aguantado Supongo que es que ya era a la desesperada Ya era definitivamente a la desesperada lo que ha hecho España Bueno, bueno, uno de los primeros objetivos que tenemos con España es convertirla al protestantismo, obviamente Ya sabéis que la nación de España es católica Y nosotros somos protestantes, con lo cual es una función ¿Qué ha pasado ahí? Creo que les han atacado, sí, yo creo que les ha atacado a esta rebelde Ha atacado a esta rebelde a Milán Míralos, aquí están Bueno, pues nada, misión cumplida Trabajadores en huelga En España, carta de condiciones Vale, 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 vale Bueno Bueno, a ver, lo primero Lo primero y primordial Reforzar todo esto Y aquí hay que reparar Esto, madre de Dios, cuatro mil Y esto Vale Eso es importante porque Esos edificios van a generar represión y felicidad Así que Importante tenerlos Tenerlos hechos Bueno, no tenemos Grandes ejércitos de España Así que no va a haber No van a tener la opción de reconquistar Madrid Por muy desgastadas que tengamos nuestras unidades Nuestros regimientos que están muy dañados Pero no van a tener la ocasión de De reconquistarlo debido a eso Que tienen muchísimas, muchísimas bajas Bueno, a ver Por aquí Estos siguen reorganizándose Estos también Aquí ya se nos han reorganizado estos ejércitos Eh, once mil en el próximo turno Y aquí Aquí casi que lo vamos a dejar Se acabó Automático No tenía ningún misterio esa pelea Y ahora con estos Vamos a coger Eh, lo que no sé si podré salir Es una buena pregunta No sé si podré salir Y si les eximo de pagar impuestos Es que necesito reconquistar Vamos a conquistar Vale Les eximo de pagar impuestos Venimos aquí Vale Eh Venimos por aquí Desembarcamos aquí Vamos a guardar este movimiento Ya me recuerdo que tuvimos problemas Intentándolo en episodios anteriores Así que no quiero liarla otra vez Venimos por aquí Así, así, así Vale Es que no tenemos Ningún puerto Si volvemos aquí ya está Vale Bueno, pues ya tenemos desembarcados aquí Desembarcado Oh, de verdad Que tenemos estos aquí Me cago en la leche Me cago en la leche Que no me acordaba De que tenemos los rebeldes Ah Cargamos No me acordaba De que tenemos los rebeldes Ahí Me cago en la leche Desde que se quitarían Cuando los he visto Digo, bueno A lo mejor luego conquisto la esta Y se quitan los No No se quitan Y ahora ya nos llegamos Me cago en la leche Ah, que faena Un tratado comercial Venga, va Que leches No sobra el dinero Si con ello consigo mantener la paz Durante más 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 Turnos Pues bienvenido sea Realmente es lo que quiero ahora mismo Mantener la paz El mayor número de turnos posible Porque ahora mismo tengo que conquistar España Tengo que conquistar Jénova Tengo que conquistar Berecia Todas estas flotas que veis por aquí Desaparecerán Todas Bueno, la de Rusia Y la de Portugal Obviamente Ah, tío Me ponen un misionero En una isla Revuelta de trabajadores Vale Vale Todos esos ejércitos ya están reorganizados Tenemos 12.000 Esto ya está Esto lo podemos reparar Dos mil Nos cuesta Que barbaridad Vale Si saco este ejerito de aquí Vale Genial Pues venga Vámonos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahora mismo estamos bien Con Con Austria Además tenemos una frontera De ejércitos Poderosísimos Que es que Les hemos frenado En seco Como os podéis Os habéis fijado Que es que no nos sobraba nada No nos sobraba nada Tenemos este ejército Defendiendo Amsterdam Este defendiendo Colonia Este defendiendo el paso Este defendiendo también Bueno Estos dos apoyándose realmente Este defendiendo la ciudad Y este también Defendiendo un poco También el paso De aquí De Bavaria Para que no pueda venir ejércitos Desde Munitz Y bueno Tenemos hasta aquí también En Venecia Pero bueno Están en paz Pues ya lo vamos No podemos permitir El sacarlo de ahí Bueno a ver esto Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Estos siguen cabreados Estos siguen cabreados Bueno lo podemos quitar Decir que no paguen impuestos Pero hombre Esto no va a costar también No va a costar Alguna que otra revuelta Vamos a reparar este edificio Vamos a reparar este también Vamos a quitar Esto Vamos a quitar Esto Vale Quiero minimizar El cabre Y descontento De la gente Al máximo Lo tendría que haber hecho En el turno anterior Pero bueno Lo hacemos ahora Y ya está Bueno aquí no tengo ya Iglesias católicas Ni nada por el estilo ¿Verdad? Que me conozco Tenemos a Roma Tenemos Roma Siendo protestante O sea es una maravilla Esto Esto es bestial Bueno Vamos a pasar de turno Vamos a conquistar Génova Bueno la ciudad de Génova Esa nueva ciudad de Vamos a conquistar Córcega Pero todavía se mantendrá Viva Génova Porque todavía le queda ese territorio En África del Norte Venecia Génova La verdad es que me va a dar ya muchísima libertad El hecho de conquistar ya Y acabar con Génova Con Venecia Rebelión en España Anda mira La España monárquica Se ha rebelado Bueno ya tenemos el ejército Totalmente reorganizado Así que Ah amigo Llegan tarde Llegan tarde Muy tarde Ingresamos 4.000 En el próximo turno Pero si nosotros le quitásemos La exención de impuestos A Madrid Bueno Ahora mismo es que Como hay tanto descontento Pues Está la costa fastidiana Vale A ver Aquí Iglesia protestante Y aquí Esto para la felicidad Vale Vosotros Aquí Turnos para la rendición 4 Nada Autoresolver Reparar Exención de impuestos Eh Anda Pues si que se ha destruido Génova Pues De lujo De lujo Le quedaba todavía África del Norte Que raro Ha sido raro Vamos a reorganizar el ejército Un poquito Y nos quedaría Esto Eh No se si venir incluso hasta aquí Y dárselo a Estados Unidos Conquistar Túnez Y dárselo a Estados Unidos Que os parece Será divertido ver a Estados Unidos Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a terminar Que se reorganicen estos ejércitos Vamos a traerlos aquí Conquistaremos Cerdeña Acabaremos con Venecia Igual que hemos sacado ya con Génova Y después vendremos hasta Nápoles Y ya desde Nápoles Pum 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 Volveremos de nuevo A A la ciudad de Venecia Vale Bueno ejércitos totalmente Reorganizados Perfectamente reorganizados Y bueno Por aquí es que Voy a ir a América A ver que en América No tenemos nada que hacer Ni nada que ver ahora mismo Vale Vamos a mover el ejército Lo vamos a mantener aquí Eh Debería hacer un segundo ejército Pero bueno Hasta que no podamos Hasta que no podamos Tener a todas esas conquistas nuevas Pagando los impuestos Nos vamos a mantener Desde el momento Así Estados Unidos La verdad es que Austria está siendo muy poderosa En esta En esta campaña Muy 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 poderosa Me gusta La verdad es que Austria es una facción Muy dura Porque tiene reaccimientos De 150 unidades De infantería de línea Así que Eso lo hace Todo más interesante Más divertido Bueno aquí todo tranquilo Tengo todo normal Esto me lo han roto Esto no me lo han roto todavía Puedo salir E intentar matar a estos O esperar a que se acerquen más No voy a poner esto otra vez A construir Porque si no voy a perder dinero Tontamente Así que No me interesa Bueno esto sigue Reorganizándose Y lo demás Todo normal Próximo turno Ingresamos 2000 Estos están pagando impuestos Todavía no Ahora sí Vale Porque estos No están pagando impuestos Me cago en la leche Estos ya pueden pagar impuestos También Mientras mantengamos el ejército Ahí pues Que lo paguen Madrid Vale pues ya está Vale pues ya están Ya están pagando todos Y ahora vamos a ingresar 666 666 666 Pues bueno Pues ingresamos eso Ya son más Antes ingresábamos 2000 solamente Ahora vamos a ingresar 6666 De oro Bueno una tensa calma O calma tensa La que tenemos Ahora mismo aquí en la frontera Con los austriacos Pero si una vez que nos declaren la guerra Vamos a empezar ya a avanzar Yo creo posiciones Vamos a conquistar ciudades Como por ejemplo Múnich Y Hannover Y por supuesto también aquí en Venecia Tendremos la frontera sur Porque es que salir norte de Venecia Es que aquí nos hace de frontera las montañas Con lo cual no me interesa venir Por ejemplo hasta Zagreb O hasta Viena Porque está ya muy lejos Para eso necesitaríamos ya dos ejércitos Para defendernos El problema es que usa los puertos No de Zagreb no Es decir que suelen usarlo De puerto comercial Pero de esta vez Ah mira no es este Es este Es este porque ese es el de Viena Vale, vale, vale Bueno eso está Esto sigue Vamos a pasar de turno Que ya estarán totalmente reorganizados A ver si se pelean entre ellos Y me hacen un favor España monárquica Con la republicana Se pelean entre ellos Se desgastan Y ya salgo yo Y les Les cuento cuatro cositas Cota comercial atacada España Hacen destruida La georgia No sé cuántas veces Se han destruido a georgia Ya la pobre Vale Esto sería conveniente Convertirlo al Al protestantismo No puedo salir de momento Tío Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a poner aquí Unidades Para que guardezcan la ciudad Están pagando ya impuestos Así que No ¿Qué hacen? Mete aquí Claro hombre Si es que lo que tenían que haber hecho Era eso Reclama rendición Reclama rendición Rendición rechazada Así que atacamos Normalmente Cuando no tienen Regimientos En el interior de la ciudad Y solamente tienen milicia Milicia local Suelen aceptar la rendición Lo que pasa es que en este caso Era la última La última La última Fortaleza De Venecia Bueno pues Acabamos con Venecia Facción destruida Venecia Aparece una nueva nación Piratas ¿Qué me estás contando? Loco Dime que tengo una flota por aquí No tengo ninguna flota Ni un barco Ni un triste barco Me lo llevé ¿No? Me lo llevé a Me lo llevaría A la Europa continental A Europa Así que no No hay Vale bueno Cogemos aquí Ponemos esto y ya está Hacemos ahí un barco Que se va a hacer en Un turno O sea que Bueno en un turno Cogemos lo hacemos Atacamos el puerto Para que no pueda ser barcos piratas Los jodios piratas Y listo Que estos empiezan a hacer barcos Empiezan a cagar barcos Y no hay que nos pare ya Vale Bueno A ver Esto A repararlo Esto lo mejoramos Esto lo mejoramos Y estos Mientras tengamos el ejército Que paguen Que paguen impuestos Vale Pues otra ciudad Que tenemos Otra ciudad Que tenemos Esto lo reparamos también Esto hasta lo mejoramos Venga Vale Esto sigue moviéndose Uno lejos del otro A ver si algún día Se encuentran Agente ejecutado Tengo la sensación De que Portugal Está entrando En mi territorio Estado de Berbería Eh Portugal Vale No sé ¿Qué tratados tenemos? No acuerdo De Portugal ¿Qué tratados tenemos Con Portugal? Comerciales Ni nada Antagónico ¿Una alianza? No Espera 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 Que no me he fijado Tiene acceso De militar A otros territorios Indefinidos Tocar acceso Militar Vale 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 Tenemos acceso El uno del otro Vale Bueno Aquí la cosa No cambia Hay que mantenerlo Esto Un tiempo más Ejército No se podrá sacar De ahí De hecho Es muy difícil Sacar un ejército De una ciudad grande Como puede ser Por ejemplo Madrid Debería hacerme Quizás algún ejército Pero es que En el momento En el que me haga Un ejército Esto se va a resentir Muchísimo Porque Ya vamos Gustitos De De economía En el momento En el que hagamos Otro ejército Ya podemos entrar En números rojos Y No me interesa Bueno A ver Vamos aquí Esto 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 Para Vámonos Oh Tiene otro puerto ahí Cago en la leche Cago en la leche Creo que hay que me la líen Por eso quiero conquistarlos Cuanto antes Acabar con los piratas Cuanto antes Antes de que empiecen A sacar Barcos Aunque serán malos Al principio Pero les sirve Básicamente Para atorpedear Mis rutas comerciales Y no estamos Ahora mismo Como para que nos Empiecen a atorpedear Las rutas comerciales Con la guerra Que se nos avecina Contra Austria En Europa Y más pronto que tarde También se nos va a juntar Aquí la Confederación Barata Como podéis ver La Confederación Barata Está en guerra Con Rusia Y con Imperio Tomano Y ahora sí está ganando La verdad es que Ya no está haciendo Mucho caso A las actualizaciones Y investigaciones Y demás Pero ya básicamente Que se vaya investigando Todo poquito a poco Y listo No me preocupa realmente Ya No tengo ninguna prioridad Ahora mismo Sobre todo Al principio del juego Si que tengo más prioridades Como por ejemplo La bayoneta El disparo por filas La formación en cuadro Etcétera A ver Vamos a empezar A reparar Cosillas Más que nada Para que genere ingresos Vamos a aprovechar Que estamos en paz Que no nos lo van a destruir Y que ello va a generar ingresos Y que ello va a generar ingresos Ese edificio no Pero bueno Hay que repararlo igualmente Aquí no reparamos nada Evidentemente Aquí no vamos a reparar Absolutamente nada Porque no lo van a destruir Esos ejércitos Tanto rebelde Como Como de España Vale Vamos a mantener el asedio Y ya con esto Vamos a Por fin A conquistar Cuba Ya sabéis que Cuba Nos perteneció Por un momento fugaz Hasta que Nos declaró la guerra De la conservación barata Y tuvimos que entregarse A Venecia Para no perder A Venecia o a Génova A Venecia No fue Para mantener Una buena relación Con Venecia Que no nos Y firmar la paz Etcétera Etcétera Vale Venga Pasamos de turno Estoy deseando Deseando coger ese ejército En Cerdeña Dirigirlo a Túnez Conquistarla Entregarse a los estadounidenses Y después Desplazarme Hasta Nápoles A España le quedan Tres provincias Gibraltar Marruecos Marruecos Y Túnez Vale Ya se han reparado Los edificios Ahora que se empieza A notar Empieza Empieza a generar Beneficios El día El día que nos declare La guerra Austria Aquí vamos a tener Una pelea Chula 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 Bueno ¿Qué pasa Si yo saco Este ejército Ya de aquí? Que no puedo ¿No? Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Habrá que esperar Algunos turnos más Habrá que esperar Algunos turnos más Va Vale Tenemos mucho dinero Podemos invertirlo En mejoras Puertos Mejorar puertos Me cuesta un pastizal Me cuesta un pastizal Se me ha quedado sin dinero Y eso que he mejorado Todos hemos mejorado Dos puertos Nada más Para seguir a la bretaña Estoy utilizando muy poco Las flotas Bueno Esto ya parece que se han cansado Se han decidido atacar De la hora Bueno Podemos salir Y acabar con ellos Vale Ya está Vale España ya va a empezar A pagar impuestos De lujo Vale Y están toda esta gente En el sur Así que Puedo empezar ya A reparar cosillas Por aquí Esto para mejorar La felicidad Esto aquí Esto aquí Vale Vale Se llegó a construir Ya la iglesia Por el instante Perfecto Y pasamos A ver si ya En el próximo turno Tenemos ahí Que podemos salir De Cerdeña España empieza A estar bajo control Pero nos falta Cerdeña Las prisas Las tenemos En Cerdeña Corciada Por cierto Debe estar ya Bajo control Porque Generamos ahí Un pequeño ejército Para Vamos a guardar aquí Vamos a resolver Porque esto Bueno Una patada Sencilla Son milicia local Eh Lo dicho Aquí Tiene que estar Bajo control Incluso yo creo Que pueden estar Sí Pueden pagar De impuestos Y bueno Estos Estos ¿Qué? Nada Todavía no Todavía no Vale Aquí está todo Reparado Se empieza a notar Ya Que tenemos Las cosas Reparadas En los ingresos Vamos a mejorar Este puerto Estamos sin dinero Ya Mejorando los puertos Solamente Cuestan 10.000 Eh Cuestan 10.000 Los puertos O sea que no es No es tontería Vale Me han declarado La guerra Otra vez Y el problema Es que no tengo Nadie en Venecia Venga va Pero Estados Unidos ¿Cómo me abandonas Estados Unidos? Bien Bueno Venecia Está en calma Pero me imagino Que no tardará Nada en llegar A Venecia Así que hay que darse prisa Ese ejerito de Zardeña Hay que sacarlo ya Y Dirigirnos Directamente a Venecia Vale Cuba ya es nuestra Arianza Rota Trabajo tecnológico Piratas Facción destruida Vale Bueno Que se vaya generando Eso ahí Vale Es que no llego Ni harto vino Llego ya Ni harto de vino La madre que les parió Anda que han tardado Eh Uff Y van a ser dos ejércitos Van a ser dos ejércitos Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser duro Es que se han lanzado Se han lanzado por Venecia Se han lanzado por Venecia Más descaradamente Vale No vamos a gastar Ya ese dinero Y ese dinero Se lo vamos a mantener Para reorganizar nuestros ejércitos Tras cada batalla Eh ¿Cómo? ¿En serio? Me está diciendo que entraban a defender Este ejército No he fijado bien No me esperaba para nada Le he dado a resolver rápidamente Porque no me esperaba para nada Que este ejército Entrase a defender Venecia A ver, a ver Ah, pues sí No sé cómo Pero mira No está ni siquiera en la misma provincia ¿Qué? Barbaridad Eh Uff Pues Nada No sé cómo hacerlo La verdad Porque van a venir tan a saco Por nosotros Que no sé si nos va a dar tiempo A llegar al centro De la fortaleza Vamos a sufrir Muchísimas Muchísimas bajas Muchísimas, eh Yo casi que optaría Casi por perderla Sinceramente Estoy pensando Estoy pensando Es que no No, no, no Es que esta batalla Es imposible Es que es imposible Bueno, va Eh Venga Pensaré a ver si ¿Qué hago? Si la dejo perder No la puedo dar a retirada No la puedo retirar Porque es un asedio Si le doy a otro resolver Este ejército es destruido Prácticamente también Así que Tengo las opciones O entrar en batalla Y pelearla Y jugarla O También puedo coger Y Eh Dejar que tomen el centro Maten a estos Tomen el centro Y este ejército Lo salvo Así que intacto Sí, venga va Creo que va a ser eso Yo creo que sí Vamos a probarlo No sé Podemos probar No lo sé No lo sé No lo sé qué hacer No sé qué hacer No Desnudo del todo No Me dejaré puesto El uniforme Bueno A ver Pues yo creo que vamos a hacer eso Creo que vamos a hacer eso Porque lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Lo veo muy complicado El hecho de poder defender Esta Esta fortaleza Así que Lo que vamos a hacer Es tratar de Maximizar sus Sus bajas Usando cañones Etcétera Y listo Vale Vale Pues listo Tal cual Aparezco aquí En serio Aparezco en la espalda del enemigo What the fuck Bueno Lo que no voy a hacer es Enfrentarme No quiero perder Es que no No quiero perder el ejército Voy a ir para acá A ver A ver A ver A ver A ver A ver estos A ver estos Que se han venido muy arriba ¿Qué hacen estos tuyos? Vosotros también A ver esos A ver Se van A ver Eso van directos A la muralla Vamos a tratar de Minimizar las bajas En este ejército Y luego simplemente Nos limitamos A sediar Al enemigo Aquí en Venencia A ver Ha muerto Ha muerto el general Del Del ejército De la milicia local O sea que tampoco es importante Que había Era dentro Entraba dentro De los De los planes Que muriese Nos pilla por sorpresa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Han tomado ya las Han tomado una puerta Vamos para allá Vale, ya comenzó la cuenta Los enganchamos, por si las moscas Y listo, se trataba de esto, ¿vale? Es que si nosotros intentamos ganar esta batalla Tened en cuenta que son dos ejércitos, no solo uno, son dos Si tratamos de ganar esta batalla vamos a sufrir muchísimas bajas Sin embargo, si simplemente nos limitamos a dejar perder la ciudad Y luego nosotros la asediamos Vamos a tener menos bajas Vamos a tener menos bajas y vamos a tener Una infinidad de mayor número de posibilidades De lograr la victoria Hombre, evidentemente estas 306 bajas Son las correspondientes en un 95% A la milicia local, ¿vale? Como podéis ver aquí, nuestros ejércitos están totalmente intactos A excepción de los que se han enfrentado a esa unidad de caballería Aquí hemos perdido 3 unidades Aquí una y aquí dos O sea que, muy poquito Muy poquito Esto por aquí Es una lástima que no haya aguantado un poquito más Austria Vamos a jugarlo Más que nada Para Para desgastarle Es que si lo damos a autorresolvamos Nosotros vamos a sufrir muchas más bajas Y ahora mismo no estamos para sufrir bajas Así que va a ser una Una batera rápida Una batera rápida Así que no va a haber problemas Si los soldados empezaran a pensar No quedaría ni uno en el ejército Federico Segundo el Grande Rey de Prusia Vale Bueno Nos ha tocado Un sitio malo, malo, ¿eh? Malo, malo Malo, pero Pero malo, ¿eh? Malo con una avaricia A ver Bueno, espero Ellos tienen que venir a mí Eso desde luego Son ellos Los que tienen que venir sobre nuestra posición Espero que no me No me alarguen mucho el vídeo esta gente No queriendo atacar Vale 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 Tú y tú Pues por aquí Y tú y tú Por aquí Aparca Máxima velocidad Venir por aquí Venir por ahí Lo bueno es que no tienen No tienen caballería Eso Les va a pasar una gran factura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué disparan así? Bueno, aniquilados ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuego! ¡Fuego! Vale, uno que se va Vale, se van Vale, se van, se van, se van Vale, enganchamos Tú ahí Tú ahí Tú ahí Venga, a por ellos Vamos Vamos, vamos, vamos Van, aniquilados Vamos, aniquilados No quede ninguno Vamos Se van a correr en paralelo Es que no lo entiendo Quedan tres Aquí Cinco Vale Perfecto Victoria Eloica Una batalla rápida, eh ¿De cuánto? ¿Tres minutos? Pues han perdido en tres minutos 639 unidades Nosotros 53 De lujo ¡Wow! Otra batalla Pero esta la vamos a dejar ya Para el próximo episodio, ¿vale? Porque si no se nos va ya muchísimo de tiempo Es una batalla ya más grande Vemos que tienen aquí muchísima caballería Muchísima caballería Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de caballería 8 de caballería 8, nada más y nada menos que 8 Tienen 2 de artillería ligera 6 libras, artillería ligera Y una de obuses Peligrosos estos Porque estos nos pueden hacer bastante daño con la calviva Luego tienen también mucha infantería de línea Tienen 7 regimientos de infantería de línea Uno de infantería ligera Peligrosos estos Porque pueden disparar de un rango más lejano Con lo cual pueden dispararnos desde lejos Sin estar dentro del alcance de nuestra infantería de línea Con lo cual hay que andarse con ojo Y bueno, tienen milicia regular Pero bueno, lo dicho Lo vamos a dejar ya para el próximo episodio Espero que hayáis disfrutado de este Si ha sido así Like y compartir si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los puedan ir leyendo Suscribiros al canal Para más vídeos de Empire Total War Y no olvidéis dar a la campana Para que os lleguen las notificaciones De cuando he subido un nuevo vídeo Seguidme en las redes sociales Que encontráis siempre abajo En la descripción de mis vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!